Le separé la cabeza del cuerpo, le colgué del techo, después le quité los órganos y le corté por donde la vida. Le separé la cabeza del cuerpo, le colgué del techo, después le quité los órganos y le corté por donde la vida. Le separé la cabeza al cuerpo Le colgué del techo Después le quité los órganos y le corté por la vida Y tu novio es fresa Yo soy rabioso y tu novio es fresa Veo su sangre color flambuesa Yo peligroso y tu novio es fresa Yo soy salvaje y tu novio es fresa A los gusanos yo los degrano Fumando hojas me siento raro Tu novio es fresa Yo los pico en tajo Esto no es un relajo En mi coro son raros En mi coro son malos Ellos ninguno son sanos Viven rompiendo ovario Agarro yo mi seo es el link Que antes era Kodin Ya casi voy a dormir Me siento endrogao mani Splash el trash Agua 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 Mantequilla Voy a flipiar En la otra house Me voy a quedar A los monos Voy a esquivar Te cato llamarán Quieren medicina No hay buen presión Cero temor Ya tan contento Los de gatos Una saca de leche Ahora quiero yo Me siento campeón Soy un trapero bro Yo soy de lo mejor Ajá Mantequilla se embolsó Y después se flipió Palomos mirarán Pero no hacen nada Y se asombrarán Chivazo Envidioso Cinga tu mano Yo delincuente y tu novio es fresa Veo su sangre color frambuesa Yo soy rabioso y tu novio es fresa Veo su sangre color frambuesa Yo soy rabioso y tu novio es fresa Veo su sangre color frambuesa Yo soy rabioso y tu novio es fresa Veo peligroso y tu novio es fresa Yo soy nervioso y tu novio en fresa Veo su sangre en color frambuesa Veo su sangre en color frambuesa Yo soy nervioso y tu novio en fresa Veo su sangre en color frambuesa Veo su sangre en color frambuesa Sin gato madre Yo soy nervioso y tu novio en fresa ¡Hablador! ¡Sike! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Brigua! ¡Estamos picando como los tacos! ¡Ey! ¡Ajá!